Ácidos. Vamos a ver cómo se formula un ácido. Para formular un ácido se escribe la nión. Tú fíjate la complicación de las aguas y todo. Se escribe la nión. Y delante tantos H+, hidrogeniones, como cargas negativas tenga. Fíjate tú cómo se ha complicado el tío. Y luego te pone. El anión que hay que escribir se determina así. Si termina en hídrico, el ácido se formula en la nión en uro. Si termina en hídrico, se formula en la nión en átomo. Y si termina en oso, en hídrico. Y también te podría haber puesto hipooso, que no lo ha puesto, no lo puso en su momento. un máquina. El tío se está en un máquina. Perico, perato. Porque simplificó absolutamente las cosas. Por ejemplo, ácido clorhídrico. Que esté de toda la vida. Yo creo que tienen que pagar más suerte, no es el ácido clorhídrico. Puede salir de todos lados. Clorhídrico quiere decir que haga el cloruro. Cloruro es Cl-. Y le pongo H+. Un H delante, porque tiene una carga negativa. HCl. Y ahora donde tú te vas a quedar fría. Bueno, no. Te voy a meter uno más. Un poquito en opción. Ácido sulfídrico. Azufre. Sulfuro sería con dos cargas. Entonces le tengo que poner dos ácidos. Y ahora viene el más bonito del mundo. El ácido oxídrico. El oxídrico sería el oxíduro. El oxíduro no existe. Se le llama óxido. ¿Vale? El óxido es O-6-2 El oxígeno con dos cargas negativas. Entonces le tengo que poner dos cargas positivas delante en hidrógeno. Y me sale el agua. ¿El agua es un ácido? El agua es un ácido. Y nosotros nos la bebemos y todo. Y tú tú el ácido ¿cómo lo llevas? Yo bien. Yo vivo en un ácido. Mi base es un ácido. He visto a alguien, ¿no? No sé. No me acuerdo. ¿Alien? Cualquiera de alguien que sale el bicho ahí con las dos bocas y... ¿Qué es ácido por la boca? No es que es ácido por la boca es que es un medio de vida basado en... en un ácido que no es el agua. Claro, eso biológicamente no se sostiene. Bueno. Otro. O sea, el agua es que está muy bien para todas las reacciones químicas. Un ácido que todas las reacciones químicas se dan muy bien en él. Pero en otros ácidos no. Pues se lo comentó. Ácido sulfúrico. Entonces yo digo que los icos son altos. Entonces hago el sulfato. El azufre está en el 6. Le pongo 4. Me sobran 2. Los dos que me sobran los pongo como hidrógenos delante. ¿Vale? ¿Cómo te ha quedado? Entonces, ¿qué hace? Tiene que hacer sulfú... Bueno, tú lo piensas. Ácido nítrico. Ácido nítrico. Hago nitrato. El nitrógeno está en el 5. Le pongo 3 o 6. No me sobra una que la pongo como hidrógeno delante. Y todo lo demás lo siento mucho. Son pasas mentales. Que se hacen para complicar. Pero el sulfúrico es cuando cargas menos, luego cuando cargas menos, entonces pasas con el hidrógeno las dos cargas. ¿Cómo? Sí. ¿Y el hidrógeno 3 igual? Sí. Si quieres, también se intercambia. Esto lo puede ver como quiera. Esto es. H más. Esos 4, 2 menos se intercambian las cargas. Vale. Tú lo puedes ver como te dé la gana. Y lo que tengo ganas de hacer es el ácido carbónico. Que no sé ni si existirá. Hago el carbonato. Tiene 4, le pongo 3. Me sobran 2 que pongo como hidrógeno delante. Que está claro que tú lo puedes complicar todo lo que quieres. Para explicar lo mejor, para explicar las reacciones que se producen y por qué los ácidos son así. Pero yo voy a la formulación y ya está.